Música Como están amigos, para el que no me conoce, soy Darío Esteban Vega de una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo y les cuento que soy fanático de la pesca de tiburones de la costa con devolución con devolución les cuento porque trabajamos para un proyecto que está en Argentina que es conservar tiburones, donde los marcamos, los enumeramos, le pasamos todos los datos a los biólogos y ellos hacen un seguimiento, también a algunos les sacamos muestras genéticas para saber si son de la misma población o no y bueno, toda esta pesca la hacemos desde noviembre, de octubre, de noviembre hasta marzo esa sería nuestra temporada y la realizamos desde, arrancamos un faro que grandí lo que sería Villa Gesell Mar Chiquita, Mar de Plata Marinario de San Galletano Marisol y ya nos vamos más al sur, lo que sería Viedma y Patagones y hasta el Porto San Antonio Este nos recorremos toda la costa con esta pasión y bueno, lo hacemos con la familia y con mis chiquitos lo hacemos con amigos y bueno, hacemos un blog donde cada salida de pesca cuando llegamos la preparamos y la subimos a mi canal de YouTube donde también van a encontrar un montón de tutoriales para los chicos que están arrancando de cómo hacer la línea, de cómo se fundea todo lo relacionado a la pesca de tiburón tratamos de hacer un tutorial y subirlo también a mi canal de YouTube ahí me pueden encontrar como Darío Vega Shark Fish y bueno, también todo el contenido se sube a mi Instagram que es Darío Vega SF bueno, así que espero que les guste y bueno, los comparto con todos ustedes la familia también pesca, vamos Kevin Vega dale Tito, ayúdale Tito muy bien bien Kevin vamos, vamos que algo viene pasito Kevin, despacito si no, pues ya la caña más en el... ahí está y le andá levantándola así, mirá Kevin eso a ver qué pescaste Kevin dale Kevin bien Kevin bien Kevin bien Kevin listo bien Tito bien a full amigos con la familia divirtiéndonos vamos bacota y temprano y a full la escorvina vamos Kevin dale Kevin, dale que lejos que está pero miren que lejos que está vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí se va nadando Se va, se va, se va, se va Ahí allá Ah, una máquina de flaco Ahí se va, se va, se va, se va, se va Vuelvo, vuelvo Vuelvo, se va, se va, se va Si va, se va, se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!